Recientemente, los medios de comunicación publicaron una nueva entrevista en la que Mark David Chapman, asesino de John Lennon, revela nuevos detalles del día en que acabó con la vida del integrante de The Beatles. Como se recuerda, John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman, cuando se encontraba en la entrada del edificio Dakota en Nueva York. El homicida que tiene una sentencia de cadena perpetua ha confesado las verdaderas razones, según él, del abominable crimen. La misma que publicó el diario The Telegraph. La declaración es la siguiente. Él, Lennon, salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya sucedido. Él salió y yo tenía su álbum con una pluma y le pedí que me firmara el álbum. Se tomó su tiempo. Me preguntó si quería otra cosa. Su esposa había salido con él. Estaba esperando en una limoncina. Y eso es algo que a menudo reflexiono sobre cómo era tan decente con un extraño. Firmó el álbum y me lo devolvió. Luego entró a la limoncina. Ese fatídico día, Chapman volvió al lugar por la noche con una pistola. Cuando Lennon regresó a su casa, luego de una larga sesión de estudio para el que se convertiría en su último álbum, Double Fantasy, pasó por el lado de Chapman. Este sacó un arma y disparó varias veces en la espalda. La reciente declaración del asesino de John continúa así. Esa es una verdaderamente sociópata. Hacia el final yo diría que la última hora o así me hablé a mí mismo. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. No podía hacerlo. Estaba obsesionado con una cosa y que lo estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien. En conclusión, Chapman, odiado por todos los seguidores de The Beatles, en sus nuevas declaraciones sostiene tener una mente psicópata y que acabó con la vida de John Lennon porque quería ser famoso. Chapman ha intentado en varias ocasiones conseguir la libertad condicional y ante una comisión del tribunal de evaluación dio los mencionados detalles. La comisión rechazó su solicitud alegando que el crimen fue premeditado con el afán de querer ser famoso. Chapman podrá tener una nueva pista para revisar su caso dentro de dos años, la cual se convertirá en la décima. Aunque este canal recién comienza me interesa saber la opinión de las personas que lleguen a este vídeo, en especial los que han seguido este caso y de los amantes de The Beatles. ¿Crees que Chapman mató a Lennon simplemente para ser famoso? ¿O crees que hay algo más oculto? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Te invito a pasar por mi canal y si la información es de tu interés te suscribas para estar en contacto, ya que seguiré subiendo más contenidos. Gracias por tu atención y que tengas un gran día.